El canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes Presidente, colegas, pueblo de Venezuela, bienvenidos los líderes sindicales. Entonces, cuando los poderes públicos secuestrados solo tienen a la mano el instrumento de la justicia, no para hacer justicia, sino para perseguir, se produce en los regímenes dictatoriales la llamada judicialización de la protesta laboral, de la libertad sindical. De esta manera es que se persigue a la persona que disiente. Es una política de Estado, una política de Estado porque se simula una serie de hechos que no constituye delitos y que es el instrumento para inhibir a los trabajadores que están en la calle para crear unos delitos que ellos indican como la seguridad de la nación, la violación de la zona de seguridad, la asociación para delinquir, la obstrucción de vías. De ahí se pretenden colgar los actores de la disque, Administración de Justicia, para perseguir. Finalidad, bueno, detener las protestas, detener los paros, detener las huelgas, establecer mecanismos de restricción al pueblo en la calle, generar desmovilización. Si se genera la desmovilización es porque hay movilización. Ciertamente hay movilización porque es todo el sistema de justicia que está operando para inhibir a los líderes sindicales que están en la calle. Líderes sindicales y pueblos que están en la calle en resguardo a lo que establece el artículo 96 y de la Constitución, que es la capacidad de negociación, la capacidad de la huelga, que por cierto, hoy la plataforma de conflicto anuncia que en pleno desarrollo están los líderes sindicales y el pueblo trabajador yendo a la gobernación del Estado Miranda. Este antecedente, como lo indicaba Ángel, es reciente porque Rubén González, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de la Empresa del Estado Fluminera para el año 2011 fue detenido. Fue detenido por espacio de un año y fue sentenciado. Sentenciado a siete años. La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia se aboca al procedimiento indicando que había falta de motivación de la sentencia y le da la libertad plena o le da la libertad con medidas sustitutivas a Rubén González. Pero el escenario de 2018 es distinto. Es distinto porque la utilización de la administración de justicia para la persecución, la justicia ordinaria, ahora no es suficiente. Tienen que utilizar ahora la administración de justicia militar para que no haya ningún tipo de evasiva. Porque, ¿qué es lo que están pidiendo los trabajadores? Salario digno, salario justo, como establece nuestra Constitución. Rubén González con los trabajadores de Ferro Minera lo que estaban era declarando de que hay un deterioro profundo en la empresa. Para él un tema muy importante y delicado que el Parlamento y el pueblo venezolano tienen que estar muy atentos. Que es que Rubén González y los trabajadores de Ferro Minera están denunciando de que se pretende vender a los chinos Ferro Minera. ¿Y ese sistema en el cual los trabajadores tienen su mecanismo de defensa no es aplicable para este tipo de cultura china? ¿Y cuál ha sido entonces el mecanismo que ha llevado adelante este sistema? El mecanismo directo para la administración de justicia militar porque es direccionada por Miraflores. La responsabilidad, la responsabilidad están los funcionarios de justicia, en este caso militar, que es necesario exhibir. Si bien los altos funcionarios de la administración de justicia están ahí, sus caras están ahí, una exhortación a este Parlamento, señor Presidente y directiva y colegas parlamentarios, es que nosotros tenemos que detallar e identificar las caras de todas aquellas personas y funcionarios públicos que están utilizando la administración de justicia para perseguir. Porque también los fiscales del Ministerio Público, los tribunales de distancia y los fiscales militares, hay que ponerlos en exhibición y que vean los venezolanos quiénes son los que están persiguiendo a los líderes sindicales, quiénes son los que están persiguiendo a aquellos que están pidiendo justicia. ¿Qué se viene? Con esto voy concluyendo, Presidente. ¿Qué se viene? Se viene a que nuestro país está viviendo momentos muy importantes y donde los distintos sectores de la sociedad venezolana, todos tenemos que hacer nuestra tarea. Ciertamente, ante la Organización Internacional del Trabajo, ustedes van a realizar las distintas diligencias. Todo lo que sea necesario, y este Parlamento lo va a hacer, como es la liberación de todos los presos políticos, de Juan Requesen, de Freddy Guevara, de Rubén González. Hay que hacer todas las diligencias para su liberación. Hay que seguir allanando en lo que es la unidad superior. La unidad superior no es meramente una definición, una narración. La unidad superior la estamos construyendo con todos los sectores de la sociedad venezolana en la calle. Seguir adelante en lo que es la plataforma de conflicto y acompañar todas las protestas que está haciendo la sociedad democrática. porque la meta es el mayor debilitamiento del régimen para que de manera ascendente y progresiva todos los que podamos nosotros recamar y protestar vayamos a lo que es un pliego ciudadano yendo a una huelga nacional. Muy importante, el músculo sindical. Por eso se le persigue. Y es por eso que este Parlamento les va a acompañar y a defender. El régimen tiene una cuenta regresiva. Tiene una cuenta regresiva porque los pequeños vestigios que puede tener este régimen o aquellas dudas que pueden tener algunos países o algunos venezolanos se va a desaparecer el 10 de enero. No es una fecha del anticristo ni de la venida de Cristo porque no podemos crear faltas expectativas. Pero sí va a ser un momento importante y para allá tenemos que ir fortalecidos. Y concluyo con una idea de nuestro hermano y preso de conciencia Leopoldo López que el día de ayer se comunicó con El Mundo donde al final de su carta dice la dictadura de unos pocos no podrá contra la voluntad de millones de venezolanos. Gracias, señor presidente. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad Por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV